Y esa seriedad, porque hoy saliste toda fichu a la disco Pa' que un traguito me enreda, jate, al final se nos va a dar Baby yo sé, y yo la veo, como luz entre las luces Yo la quiero, esa carita y nena buena, no la creo Prendemos en el VIP y nos vamos a fuego Tú y yo de negro, hoy va a haber el entierro Dime si tienes novio, que te noto escondía Y esa cara de odio, como algo que te ría Lo que te pusiste, procesé maquillaje Si tú fueras mis ojos, verías tu nalga desde aquí Está entupido Vamos a prender un blunt, tengo kush y blue dream La noche es mil No vamos a dormir Soy la estrella, estoy en ti Me estoy a caer después de un refill Que cabrón, vete sonreír Estábamos borracho y subimos un reel En mi casa está mi cama, si no tienes pa' dónde ir Baby ya te siento latir Y si llegaste pa' donde mí Es que me viste yo mirando por los espejos Y esa seriedad Porque hoy saliste toda linda pa' la disco, bebé Un traguito, ven, relájate Al final se nos va a dar Baby yo sé Y yo la veo Como luce entre las luces Yo la quiero Esa carita es niña buena No la creo Yeah Prendemos en el VIP Nos vamos a fuego Tú y yo en negro Mami, ¿por qué tan fría? Si esta noche andamos clias No tienes gato y yo no es la mía Date una cacha pa' que te rías Debe romper el suspenso El filio es el incienso Yo voy pa' tu cuarto Yo no voy pa' la frenso Yeah Yo estoy inmenso Con ese culo inmenso Venimos, damos humo Hasta que se ponga denso Wow Somos parceros La baby es calle La baby es guero Yo le hago coro Como los salseros Parcios con grillas Pero no hay cuero Y esa seriedad Porque hoy saliste toda linda Pa' la disco, bebé Un traguito, ven, relájate Al final se nos va a dar Baby, yo sé Y yo la veo Como luz entre las luces Yo la quiero Esa carita es niña buena No la creo Prendemos en el VIP Y nos vamos a fuego Tú y yo de negro Hoy va a haber el entierro Un tiempo Pele Y yo Os Eres Es Lo